Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compañeras y compañeros, estamos aquí en Berlín. Hemos venido a la feria Mary Jane y hemos aprovechado para descubrir qué es lo que está sucediendo con la regulación en la Alemania. Parece que las cosas avanzan, van paso a paso, pero se están moviendo muchas piezas en la dirección de legalizar la hierba, pero también hay muchas tendencias sobre autocultivo, clubes sociales de cannabis emergiendo y un montón de novedades que os iremos descubriendo a lo largo de los próximos meses desde la Confederación, ENCOT y Marihuana Televisión. Este año tenemos 250 exhibitors de todas partes de Europa, estamos todos muy contentos. Hasta el momento vinieron 24.000 personas, pero como es domingo y todavía estamos acá con toda la gente, seguramente se va a sumar muchísima más. Además del festival que tenemos con música y distintas bandas, tenemos una parte muy interesante que son las conferencias que se llevan a cabo desde la mañana hasta que se cierra el festival y hay muchas personas de organizaciones distintas que vienen a hablar ya de temas más políticos, legales, también de temas medicinales. Hemos venido acá a presentar Senti Seed como siempre para compartir el tiempo con los amigos alemanes también, que en Alemania tenemos muchos problemas con la semilla, al menos podemos vender nuestros flores de CBD, nuestra hierba de CBD, nuestros productos especiales de aceites de CBD y nuestro e-liquid por sus cigaretas electrónicas. Yo empezaría a hablar del aceite de CBD que tenemos, que se diferencia mucho de los aceites generales que están en el mercado. ¿Por qué se diferencia de otros productos? Porque estamos una de las pocas empresas que se puede levantar de producir el aceite de CBD del comienzo hasta el final de la producción todo bajo nuestro control. Entonces, producimos las variedades de cáñamo necesarias para hacer extracciones, para hacer aceite de CBD nosotros. Entonces, hemos encontrado la manera de hacer cruces y mezclas para ver nuestra variedad. Con esta hacemos extracciones en Alemania y hacemos nuestra pasta de CBD y la mezclamos con aceite de semilla de cáñamo, también hecho de nosotros. Todo el proceso es bajo el control de nosotros y es completamente orgánico. Entonces, es una de las pocas empresas que puede decir este. Estamos muy orgullosos. Pero, el aceite de CBD solo no es suficiente. Entonces, tenemos, claro, concentraciones distintas. Aquí tenemos el producto más fuerte que tenemos, que es 10%. Tenemos también una línea más tranquila para personas que se están acostumbrando a tomar CBD y sobre todo para animales domésticos como nuestros gatitos, nuestros perros. También, para las personas a las cuales no les gusta mucho el sabor muy intenso de cáñamo que lleva el aceite, que es sublingual, hemos salido con cápsulas. Cápsulas tienen muchas propiedades que al cliente les encanta. La primera, se trae fácil en el bolsillo y es mucho más fácil de operar del aceite con pipeta y gotas. Encima, cada cápsula es idéntica a cada una. Entonces, sabes que con una cápsula siempre vas a tomar la misma cantidad de CBD. Y la que le gusta más. Tenemos cápsulas muy legeras, muy tranquilas, a 10 miligramos de CBD cada una hasta 50 miligramos de CBD. Entonces, para todos. El producto más nuevo de cápsulas que tenemos es una cosa un poquito más distinta. No es solo aceite de CBD, pero es aceite de CBD con un poquito de cúrcuma y pimienta negra. Cúrcuma y pimienta negra trabajan juntos para dar efectos de antiinflamatorios y sobre todo sacar dolor, dar solievo a las personas que llevan problemas de articulaciones sobre todo. Articulaciones de la mano, hombros, etc. Un producto muy nuevo, muy legero. Son solo 10 miligramos, pero funciona mucho para estos problemas particulares. Por lo que es el e-liquid. El e-liquid es menos impresionante de la línea de CBD porque es hecho con nuestros cristales isolados. Entonces, el e-liquid no es full spectrum. Esto es solo CBD puro. Tenemos dos concentraciones. La botellita de 10 mililitros puede ser con 50 miligramos o 200 miligramos de CBD adentro. Pero esto es con cristales puros, isolados. Mientras todos nuestros productos de CBD de aceite son full spectrum. Entonces, CBD, CBG, CBN. THC también, muy bajo. Menos de 0.005. Pero siempre hay un poquito de THC porque es full spectrum. Para ver lo que en inglés se llama entourage effect de todos los canabinoides presentes adentro del caño. Pero no tenemos solo aceites, cápsulas y líquidos. Tenemos también flores. Flores de CBD. Tenemos una línea muy larga. La pueden encontrar en scentsyweeds.com si quieren ver todo el menú y todas las variedades. Aquí tengo unas cuantas. Sobre todo, hoy voy a enseñar cómo llega el paquete. Que es una jarrita de vidrio anti rayos UV. Entonces, la luz no penetra para adentro. Y la calidad de los terpenes y de todos los canabinoides no se va a arruinar por la conservación. El tapón es en plástico. Y el cliente la va siempre a encontrar bien sigillada y bien fresquita. Tenemos, claro, muchos tamaños distintos. De uno hasta diez gramos. Pero lo que hay adentro es esta maravilla. Empezamos con esta, que es Tropical Kush. Esta es sobre todo indica, como casi todos los CBD. Muy frutada, muy dulce y sobre todo muy compacta, bien rígida. Así que, si se consume, quema muy bien. Quería enseñarles también la Sencia Amnesia. Que es muy popular por el nombre porque a todo el mundo le encanta la amnesia. Lo siento, ustedes no pueden hueler todo esto porque huele fenomenal. Tropical Kush Amnesia, fenomenal. Pero vamos a ver cómo me enseño esta maravilla. Y vamos a tomar un cogollido también. Que como ven, tiene muchos cornitos de amnesia. Como la amnesia verdadera. Aquí estamos. Y, last but not least, como se dice en inglés, último mano último, hemos salido también con un producto muy americano. Al menos en la filosofía que está atrás. Estas no son caramelos. ¿No? No. Estos son Moon Rocks de CBD. Entonces, esto no es azúcar. Estos son cogollos como lo que acabamos de enseñarles de CBD. cubiertos con un estrado muy fino de extracción de CBD hecha con CO2. Y después, cuando todavía se queda un poquito pescoso, rolado bien bien en cristales puros de CBD. Entonces, es un producto, si me pasan la palabra, extremo. Muy de colocón. Muy relajante. Pero es distinto. Es para cambiar y para ver algo que es un poquito más que solo una flor. También esto es disponible en el website sensiweeds.com en casi toda Europa o al menos en todos los países de Europa donde se puede hablar y comerciar y utilizar flores de CBD. Es que aquí en Alemania estos son productos para decoración de su casa. Entonces, no para el consumo humano. para decoración. Y como siempre, compañeros, que nos llamen, que nos envíen correos a Sensi, que nos posten preguntas en Instagram. Estamos acá. Si nos quieren preguntar algo, por favor, que nos contacten. Que ahí estamos. Como se dice en inglés, como siempre dice Ben Drunkers, it's all about the plants. Que no se lo olvide. Está todo por esto. Gracias. Gracias. Hola, soy Nico de Atmas Nutrients y bueno, en representación de la empresa estamos muy contentos de estar una vez más en la Mary Jane Berlin, en este año ya renovado con algunos productos nuevos que estamos presentando, desde la línea en polvo para producciones de licenciadas hasta el Wood Juice Plus en tableta que va a estar conteniendo los tres productos microbianos en uno solo. Estamos también lanzando nuestro Starter Kit para todos aquellos cultivadores que quieran iniciarse en el mundo de Atmas Nutrients. Esta es la línea completa y fácil para que todos ellos puedan acceder. Los polvos en realidad están pensados para grandes cultivos. La idea es facilitar la labor logística. El polvo, un saco de polvo es para aproximadamente unos 12.000 litros por lo tanto y en dosificaciones baja puede ir hasta los 20.000 25.000 litros. Entonces, la verdad es una opción económica muy sencilla de utilizar con una altísima tasa de disolución en el agua o en el medio o en la solución de cultivo y la verdad que estamos muy contentos con esta línea Pro que se va a seguir ampliando a medida que vayan entrando nuevos productos. El Starter Kit es un kit completo que tiene la línea Sensi para vegetativo y para floración además de 5 aditivos que van a llevar la planta a su máximo potencial fenotípico por decirlo de alguna manera. Tiene algunos regalitos también que son de guantes hasta herramientas de medición. Hay un video de Big Mike dándoles la bienvenida al cultivo y bueno, acompañándolos en cada paso. Y el Budu Juice Plus es una tableta cuya capacidad de tratamiento es muy concentrada. estamos hablando de que una tableta es para aproximadamente unos 400 litros y tiene nuestro ya conocido Budu Juice Piranha y Tarántula en una sola tableta y bueno, lo va a ser mucho más práctico a la hora de utilizar para los cultivadores. Vemos la feria la verdad que muy bien muy buena concurrencia de gente cada vez más productores grandes licenciados la industria legal está tomando un lugar muy importante en Europa eso se ve cada vez más y bueno, espero que se pueda seguir avanzando que no se estanque y que bueno podremos tener una industria con libertad para todos y con necesidad de trabajo. La próxima feria se va a hacer del 21 al 23 de junio del 20 al 23 estamos viendo si la hacemos en este lugar o vamos a crecer un poco más con las expectativas que tuvimos este año en 5 semanas vendimos absolutamente todos los stands todos los boots hubo lista de espera así que estamos esperando el año que viene que haya más gente todavía queremos que se sume más en Berlín y en Alemania en general esta feria es la más grande así que queremos que se sume más gente y esperar a que se legalice en 1 o 2 años a ver si crece más la familia se te ha pasado la temporada no te preocupes que aún estás a tiempo entra en World of Seas y accede a su completo catálogo de variedades de todo el mundo además durante este mes de julio entra en su página web worldofseas.com y llévate de regalo su variedad Strawberry Blue Early Harvest por cualquier compra superior a 30 euros sin duda esta variedad de exploración rápida descendiente de la famosa Blueberry destaca por sus grandes rendimientos sabores dulces y matices a frutas del bosque cruzada con la famosa y potente Strawberry Coat este verano parece diferente con World of Seas y en octubre atentos a la CBD Gem Business Fair en Cornellá Barcelona pues nada hemos venido a la ICBC aquí a Berlín a presentar la feria que vamos a llevar a cabo en octubre en Barcelona en nuestra casa en la fira de Cornellá y que bueno será la CBD Gem Business Fair la primera gran feria para la industria del CBD y del cáñamo con España pues como siempre con conciertos con showrooms con conferencias vamos a organizar también la CBD Champions Cup que será una copa canábica con premios en metálico y exclusiva pues para la industria del CBD en Europa y así que nada pues cualquier empresa de comestibles de aceites de cosmética de cáñamo industrial de cannabis medicinal legal y demás pues tiene que tiene que estar en Barcelona en octubre el 7, 8 y 9 de octubre con la buena energía que siempre llevamos y con el saber hacer del equipo de Spanabis que estará detrás empujando así que nos vemos todos en la fira el 7, 8 y 9 de octubre con esto terminamos por hoy y recordad ya está publicado el último Marihuana News el 121 con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo mucha salud y buenos humos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!